¡Baby First! ¡Clique el botón para suscribirse abajo! ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Wow! ¡Aaah! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡BANONA! ¡Serpiente! ¡Serpiente! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lobo! ¡Hey! ¡Hop! ¡Hola! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Aaah! ¡Termin! ¡Aruba! ¡Serpiente! ¡Aruba! ¡Bravo! ¡Ahaah! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¿Qué es el lugar? ¡Sorpresa! ¡Woo! ah 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 ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Hey hop! ¡Hey hop! ¡Hello! ¡Hello! ¡Sorpresa! 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 ¡Yoohoo! ¡Yoohoo! ¡Ahhh! ¡No! ¡Aka! ¡Burro! ¡Cerdo! ¡No! ¡Aka! ¡Burro! ¡Aka! ¡Burro! ¡Burro! ¡Cantita! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Meto! 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 ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Grillo! ¡Hola! ¡Grillo! ¡Gallila! ¡Pato! ¡Búho! ¡Grillo! ¡Gallila! ¡Aaah! ¡Yahoo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Wuah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¿Ve? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Wee! ¡Ah! ¡Ve! ¡Balala! 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 ¿Dominó? ¡Dominó! ¡No! ¡Té! ¡Té! ¡Triciclo! ¿Pé? ¡Oh! ¡Pé! ¡Lo sé! ¡Puzzle! ¡Libro! ¡Dominó! ¡Triciclo! ¡Puzzle! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Yahoo! ¡Hee-hee! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Huh? ¡Wow! ¡Hm! ¡Huh? ¡Sillófono! ¡Ah! ¡Ak! ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Lo sé! ¡Triángulo! ¡Kunga! ¡Triángulo! ¡Cubá! ¡Cubá! ¡Triángulo! ¡Triángulo! ¡Adiós! ¡Triángulo! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Uh! ¡Huevo sorpresa de Larry! ¡Oh, oh! ¡Oveja! ¡Tadá! ¡Oveja! ¡Tadá! ¡Oveja! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Oca! 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 ¡Oh! ¡Oca! ¡Oca! ¡Osso! ¡Or exhaustion! ¡Oca! 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 ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Obeja! 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 ¡Boca! ¡Uso! ¡Obeja!